La Iguacacho Iguayira significa luna primavera en la Guajira. Está escrito en Guayunaiki, que es el idioma tradicional o natal de la cultura Guayú. Hola, mi nombre es Kelly Díaz, tengo 26 años, soy de la Guajira y soy egresada de la Universidad de la Guajira del Programa de Negocios Internacionales, donde para graduarte necesitas hacer prácticas. Dios me permitió conocer a un amigo que tiene una empresa mayorista de artesanías Guayú y fue allí donde empecé a conocer toda la cultura y me enamoré de todas las artesanías Guayú. Creé el Iguacacho Iguayira en el 2019 como una forma de poder ayudar a mi familia y también de tener un negocio propio, pero al mismo tiempo cuando lo creé trabajaba en una empresa, por lo cual se me hacía un poquito difícil hacer las dos cosas al tiempo, así que con el tiempo tuve que dejar de trabajar para dedicarme completamente a mi negocio. La verdad fue la mejor decisión que pude tomar. La verdad no ha sido fácil, ya que todo lo hago yo y es un poquito difícil cuando tú te encargas de todo. Unos días amaneces con ganas de hacer de todo y no te delcanza el tiempo, cuando hay otros días donde no te dan ganas de hacer absolutamente nada y más cuando no sabes cómo llegar al mercado, cómo llegar a más clientes, cómo potencializar tu negocio y más cuando la tecnología va avanzando cada día más, pues necesitas apoyo. Pero la verdad Dios ha sido muy bueno, que día estaba haciendo un post en redes sociales y me apareció una publicidad de venda en línea, donde decía que podía generar ventas por internet, aprender a utilizar el marketing digital. Y la verdad me dio mucha curiosidad porque era lo que necesitaba, me inscribí, me arriesgué, fue algo la verdad supremamente fácil entrar al curso. Bien logré inscribir mi negocio en Google, mi negocio en Google Business, fue una de las cosas que la verdad me generó bastante satisfacción porque no tenía mi negocio inscrito en Google y eso permitió que muchas personas conocieran mi negocio, conocieran dónde estamos ubicados. Y la verdad fue uno de los negocios que, según mi tutor me dice, ha obtenido más vistas en el curso, ya que la mayoría solo obtuvieron 500, 600 vistas y el mío llegó hasta 2.600. Quiere decir que la verdad fue una muy buena oportunidad. Del programa Vende en Línea aprendí, como su nombre lo dice, a vender en línea, a generar más ventas, aprendí a saber cómo utilizar el marketing digital para poder llegar a mis clientes, fue uno de los módulos que más me gustó del programa y aprendí también que debo crear un perfil del cliente para poder saber a quién me voy a dirigir y para que esa persona valore mi producto y valore la marca que le estoy ofreciendo. Gracias.